Ella está agradeciendo a la vida y estar acompañada de esta gente tan graciosa. Las lágrimas no se hicieron esperar tras ver el primer capítulo de la novena temporada del Fundo y Sitio. Una mezcla de emociones embargaron a la destacada Ivonne Freycinet. Superó mis expectativas, me emocionó, como dice, llorado, me he reído, me parece maravilloso. Este primer capítulo y que no sabes todas las cosas que van a pasar. Mira, si te digo que me levanto a las 5 de la mañana y todos por ahí. Trabajamos mucho, es verdad, para que salga tan bonito hay un trabajo de todos. Somos un equipo técnico de vestuario, artístico, producción, guiones, actores. Somos un gran equipo. Muchas gracias. Estoy toda así, pero me encantó, me encantó. Qué lindo que le haya gustado al público. Ya hemos visto el rating que hemos alcanzado. Qué lindo, porque hemos trabajado mucho y es un lindo producto, lindo producto. Para que lo disfrute toda la gente que nos sigue hace tiempo y los que no, también. En esta primera entrega, fuimos a la matriarca de los Malvinas y bastante cercana al González. ¡Basta! ¡Basta! Francesca, el hecho de que te hayas peleado con toda tu familia, no te da derecho a meter a esta gentuza de contrabando. ¿Qué? Un momento, nada de gentuza. Ellos son mi familia. Lástima que no me aceptes tal y como soy ahora, Sofía. Lo siento, Francesca, pero yo no contaba con que vinieras con tu obra social en pleno. ¿Qué? Y es más, te diré que aunque los monos se vistan de seda, monos se quedan. Qué pena me da ver que no has cambiado nada, Sofía. Y tú has cambiado demasiado. Pero para bien. Yo antes detestaba a los González, eran mis enemigos. Ahora me han enseñado que se puede ser feliz, disfrutando de las cosas simples de la vida. Ojalá encuentres a algunos González tú también. No, gracias. Vámonos, familia. Vámonos. Esta fiesta no nos merece. No nos merece. Chuchu. Francesca, dignidad. Francesca, dignidad. Sí, Francesca, dignidad. Ella está agradeciendo a la vida de estar acompañada de esta gente tan graciosa. Hasta la hemos visto consolando a Joel. Qué graciosa ha estado. De verdad, un capítulo de su vida. Sí, bien bonito ha estado, sí. Es una parte humana más bonita, sí. Gracias, Iván. El gran Adolfo Truman encarna a Leal Peter. El querido mayordomo continúa firme a su lado. Adolfito es un rey. Lo he extrañado ahora para abrazarlo, decirle que qué buen actor eres, qué carismático, qué lindo. Ahorita lo llamo, te lo despertaré porque estaba medio resfriado. Se cuida, pues se está cuidando. Qué rico, qué rico poder sentir la emoción de parte de Iván Fresenet porque de verdad uno siente cuando le gusta a alguien su trabajo y le tiene cariño lo que hace y de verdad que se ha emocionado hasta las lágrimas. Ella dice que era un vaivén de emociones mientras iba observando ese capítulo, igual que para todos nosotros. La vocación que tienen cada uno de los actores que están y de la gente que está detrás en pantalla, realizadores, camarógrafos, producción, como dijeron, todo es un equipo que trabajan como familia desde hace muchos, muchos años. Y la verdad es que se nota porque los resultados fluyen dentro de toda esta historia y dentro de estos personajes. Pero bueno.